Vamos a continuar, vamos a continuar, vámonos a bailar los señores, vámonos a bailar, último temita señores y le pasamos cámaras y micrófonos por su muestro a sonido pescador, último temita, vámonos con ese temita, la cumbia buena, ya la escucharon, ahora en su nueva versión dedicada para todo Santa Cruz, son lideros CB y el famoso chalo de la CBA, temita para ellos, cumbia, Mr. Cumbia, los b-popes, la cumbia buena, todo el mundo baila. Hoy no más, y esta es, y esta es, la cumbia buena, la cumbia buena, y los b-popes, todos los bandajos ese, los cercos locos, hoy bueno los raivos, los raivos locos, siempre con sonido aquí, hay que, hoy no más, cumbia, y dice, porque en el hospital movimos, en la calle aquí nos conocimos, formamos la banda, los vagos forever, así nos pusimos, todo el barrio, el barrio, entonces el tercer barrio, así, toda la página se ordena, los jokers 3, 3 TV, cumbia, 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 todos los ceros locos, cumbia, todos los locos, son pasados, cumbia para el DJ Connie, la leyenda continúa, pequeños fanáticos, barritas, salsera, Ya llegó el exterminador Ya llegó el exterminador Toda la gente dice Arcaje Locos Toda la organización Fernández El seretraue Dos, corro un bebé Solo Solis Ea, ea, la cumbia Aquí donde sea Ea, ea, la cumbia Pantioneros Eso y el poco ya más Ea, la cumbia Ajá La de la escada de la muerte El Chris Eluki Macario Israel Ya lo dije a Timbal En mi casa Se me respeta Toda la banda Toda la tele Hay por el casero Y aquí Cumbia para el bolas El sata Cumbia para el bueno El mal Cumbia para el sino Este es el saiz El Junior El Ronas Y toda la botrita Que pasó Santa Cruz de Pesta Del cielo que hay un herano Sin piezas Sin manos Siempre juntos Los hermanos Bandojos 13 El Brian El Charol Las Panas El Toro El Anas El Bolo El Germán El Sano La cara Le está sonando Ea, ea, la cumbia 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 A la virgencita Le pido la bendición A quien se le pido perdón A ti mi hermosa Yate El pequeño Les pido que Siempre me llevan En su corazón La cumbia Todos los ancajelotos Un género Bailela La virgen de Guadalupe San Martín Caballero Cuido mi barrio Que es lo que más quiero Carnalitas Esca Cumbia Todos los ancajelotos Cumbia Hernández El flaco Solo Morro Bebé Saitis Pimpos Gato Joker Sato Brian Sangor Leone Verso Todo que Santa Cruz Solidero se ve El famoso Cholo de la Sera Bueno mis amigos Hasta aquí el temito por supuesto Nosotros Le damos paso Le damos cámaras Y micrófonos Por supuesto A sonido pescador De antemano Gracias Gracias por el audio Gracias por la iluminación Nominación 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 Nominación